El amor acaba Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba Porque el tiempo tiene grieta, porque grietas tienen alma Porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa y el amor acaba Porque somos como ríos, cada instante no es balado, el amor acaba Porque mueren los deseos, por la carne y por los besos, y el amor acaba Porque el tiempo tiene grieta, porque grietas tienen alma Porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa y el amor acaba